Nos fuimos con una persona muy querida de Mao, de la zona, Fraser, como tú estás ahora con una agrupación querida también de los dominicanos, estás ahora con Alex Bueno. Cuéntame algo, Fraser. Buenas noches, Canarda. Tiempo sin verte. Bueno, trabajando lo que es dentro de la carrera de Alex, lo que es el disco, lo que es la presentación en vivo, en uno de los momentos donde Alejandro está más enfocado dentro de su carrera. Y muestra para eso es lo que ha ido pasando en los últimos meses en cuanto a canciones nuevas, a presentaciones, una agenda. Gracias a Dios, toda la semana tenemos trabajo preparando. Y la gente hablando bien del grupo. Donde quiera que me muevo, me dicen lo mismo. Estaba por Boston, por donde quiera que haya ido, la gente le dice con alegría la gran orquesta que tiene Alex Bueno y lo bien que está cantando. Sí, una de las plazas que más nos apoyan a nosotros es esa zona de Boston, de Boston, Pensilvania, Filadelfia. Nos apoyan bastante. Vuelvo y te reitero, una agenda trabajando todas las semanas y el sonido de la banda como siempre, tratando de cuidar el sonido de la banda. Ok. Fraser, hay posibilidades de que en este año ya estén con de gira por la República Dominicana, donde Mao está incluido en lo que podría ser un lugar de las presentaciones de Alex Bueno y su orquesta. Sí, una de las cosas que particularmente yo puse sobre la mesa con lo que es la oficina de Alejandro, dirigida por su mani y el junior al monte, es que teníamos que empezar a darle calor a lo que es la plaza de Santo Domingo. Entiéndase, la República Dominicana. Y según todo se está perfilando, diciembre lo pasamos en la República. Ok, ok. Bueno y ahora hablando de tus tiempos en la zona, en Mao, yo quiero que tú me le mandes un saludo a una persona que tú estuviste. ¿Qué tiempo tú estuviste con la agrupación de Kiko, el presidente? Un año, la primera vez un año y luego cuando regresé, como un año más. Luego de ahí tuve que retirarme, irme a mi casa a Colombia y de ahí regresé otra vez para Nueva York. Pero fue una época muy bonita porque tuve la oportunidad de adquirir muchos conocimientos musicales porque incursioné en un nuevo ritmo, un nuevo género que es la música típica. Ok, ok. Mándame un saludito con cariño a los maiños y también a Kiko, el presidente, que no se pierde el gobierno de la línea. En Mao tengo tantos grandes amigos, Belial, Modi, la máquina que está aquí, el clásico que está aquí, tú mismo. Titilito. Titilito. Ah, ok. Un sinnúmero de personas, tú sabes que, reitero, me hicieron vivir momentos muy bonitos porque en Mao la gente es muy familiar. Tiene esa cualidad. Yo quiero enviarle un abrazo a todo el que sea de Mao y decirle a un gran amigo para la gente, Kiko el presidente, como le dice la gente popularmente, que tengo mucho deseo de verlo, pidiéndole a Dios que por favor pueda venir acá para que nos juntemos. Ok. Bueno, gracias Fraser. Así que nos vemos muy pronto en Mao. Ahí está, dale, dale, dale ahí. Está nuevecito, míralo ahí. El manager ahí. Ese es el hombre fuerte. No, el hombre fuerte es este. Ah, ok, ok, ok. Yo conocí a Junior, yo no conocí al otro fuerte. ¿Cómo fue que dijo? Ese es el que sabe. Bueno, por ahí está Junior. Junior, va a la gira entonces en diciembre. Si Dios quiere, estamos trabajando, nos vemos pronto. Estamos allá con el Majin Vito. Ah, ok, véalo ahí. Véalo ahí que está. Míralo el flow, Alex. Viene, vea. Es nítido, es nítido que está. Véalo ahí. Míralo ahí, míralo ahí. En breve patarima para acá en Mama Juana. El cantante gigante, Alex Bueno. No, 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 no.